La justicia Debido a diferentes hechos que han sido comprobados por la justicia, se le dictó prisión preventiva al asesino de Facundo Gutiérrez, en cuyo domicilio ocurrió el hecho allá por el pasado 20 de junio. El fiscal doctor Pablo Adrián Rolón requirió la prisión preventiva del acusado y esta fue confirmada por el señor juez de garantías número 4 de San Martín, doctor Brizuela, que de acuerdo a lo relatado, el encartado efectuó un disparo, estoy hablando de Lucas Tevez, de 19 años, en la región abdominal derecha de la víctima, provocándole la muerte. Comprobado que el proyectil de autopsia fue disparado a través del cañón del arma que fuera secuestrada en poder del acusado al momento de su detención, el día 25 de junio del 2016, alrededor de las 1 y 20 horas de la madrugada, encontrándose Tevez en las inmediaciones de su domicilio. Por lo expuesto, es que el señor juez extendió procedente decretar la prisión preventiva al señor Tevez, quien resulta a su entender responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y alevosía, portación ilegal de arma de fuego de guerra, resistencia a la autoridad con concurso ideal, con abuso de armas, doblemente agravado por ser cometido contra personal policial cuando fue detenido, y procurar su impunidad y encubrimiento agravado por ser el hecho anterior especialmente grave, todos los cuales concurren materialmente entre sí. La condena que le podría caber a Tevez es la de máxima, la de cadena perpetua. Repetimos la información, aunque muchos hoy en día están reclamando justicia, tiene un viso de ello, ya que fue dictada la prisión preventiva para el presunto autor del hecho, de la muerte de Facundo Gutiérrez.